Usted se ayudó a crear la Sociedad Civil Catalana, que fue una asociación apolítica, que en su momento y tras el discurso del rey, convocó una manifestación en Barcelona, que pensaban que iba a venir, vamos a ver las imágenes. Ahora creían que iba a haber como mucho 50.000 personas y lograron congregar a un millón de personas. Usted, don Félix, ha estado en Cataluña, ha dicho que lo quiere como su patria, como su tierra. Viendo lo que está pasando en Cataluña, ¿usted cómo cree? Que va a acabar bien, va a acabar regular, va a acabar mal o, como algunos auguran, va a acabar peor de lo que parece. Está mal, Cataluña sigue siendo mal. Cataluña además ha perdido mucho talento, los jóvenes prácticamente los jóvenes han ido. Yo cuando voy al barrio donde vivía, veo toda gente mayor que se ha quedado, los que no se pueden mover. Y yo creo que mientras no cambien las políticas, hay una cosa muy concreta hoy día, lo que no se puede es imponer un idioma, porque aún están en ello, porque eso impide que el talento… Pero además esto lo saben ellos desde hace 30 años, desde hace 30 años ya se dieron cuenta que estábamos perdiendo talento. Y en vez de rectificar, han seguido en sus locuras. Entonces, tienen que hacer dos cosas. Primero, que haya seguridad jurídica. Y luego, que digan, bueno, oye, catalán, si antes se hablaba catalán, el que quiera hablar que lo hable, como habla en otros idiomas y punto, pero no lo obligues, no sea obligatorio, que tengas que estudiar en catalán, porque eso no puedes obligar a un señor. O sea, como he dicho antes, que viene un niño americano, un niño inglés, un niño alemán, que viene ahí con sus padres a estar en una compañía, ¿para qué le sirve catalán si luego se vea Alemania? Mejor que estudie chino, no sé. Entonces, esto es una cosa de locos. Entonces, eso lo tiene que cambiar. Luego, la seguridad jurídica. Y luego tiene que haber un gobierno, pues, distinto a los que hay. Tenemos que hallar gobiernos más… En Cataluña tenemos gobiernos más deshidrativos. El último me preguntaron, ¿qué le parece el señor? Y ya digo, es el menos malo. Pues… Sí, el señor Polvori, el menos malo, pero no son… Son gente que no… Oiga, pero usted que ha estado viviendo ahí, ¿cómo es posible que una ciudad como Barcelona, que ha sido… Y sigue siendo, bueno, de alguna manera, pero bueno, que fue referencia… Además, usted lo dice en su libro, que era donde había el mayor talento de Europa, donde había emprendimiento, donde no había prácticamente empresa pública. ¿Puede llegar a ser alcalde una señora que su único mérito ha sido ser Ocupa o defender a los Ocupas? Pues, es donde estamos. Es donde estamos. Y llegó a ser alcaldesa de Barcelona. Sí, sí, Barcelona, que es una ciudad importantísima, referente mundial. Una señora que, además, no tenía una base cultural para ser alcaldesa. Claro, porque yo digo, bueno, en Nueva York había un señor Bloomberg, que era alcalde, bueno, aquí teníamos una señora que… O sea, es decir, el problema es que se ha ido deteriorando todo esto tanto que ahora ya, claro, decimos lo menos malo. A mí, cuando intenté que fuera alcalde, Manuel Valls, que pensaba que podía ser muy positivo, porque yo le decía, Manuel Valls, joder, es un tipo que es catalán, habla catalán, nacido en Norta, triunfó en Francia, que triunfar en Francia en un español es muy difícil, llegué a ser primer ministro, fue alcalde de Ibiri, fue ministro de Interior, después fue primer ministro, un tipo con una cultura que yo lo conozco, es mi amigo mío, no lo veas, habla idiomas. Oye, esto es una oportunidad. Y yo sabía, bueno, Cataluña es socialista, digo, este es socialista, con este podemos, ¡fuah!, pegamos el golpe. Y no pudo ser. No, de ninguna manera. Pero claro, el tema es este de que hemos perdido oportunidades y las superiores que se pierden ya no vuelven. Pues hasta aquí hemos llegado.